Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Nada, bueno, para los que estéis por aquí Para los que veáis el vídeo ahora en diferido Deciros que ya lo siento por estos días que, bueno No estoy haciendo mucho directo Porque ya sabéis que llevo ya unos meses con el dedo bastante fastidiado Y intento que cuando me duele o cuando empieza a forzarme demasiado No esculpí demasiado Entonces, ando un poco... No he puesto ni siquiera la luz Pues ando eso, intentando pues entre esculpir, no esculpir Ya sabéis, bueno, ya os conté todo esto en Youtube Si queréis verlo hay un vídeo por ahí al respecto Pero bueno, ya sabéis que ahora cuando aprovecho para seguir estudiando un poquito de inglés Mientras estoy jodido del dedo Entonces cuando puedo esculpir, pues esculpo Y si no puedo esculpir, hago inglés Entonces, si veis que no hago directillos en ciertos días Igual es porque, pues eso, tengo un poquito fastidiado el dedo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto Vamos para allá Bueno, de hecho ni he puesto todavía el... Espera un momento No he puesto ni el directo Va a ser un directo cortito, ¿vale? Más que nada porque tengo después clases Entonces, ahí está Se ve bien todo, ¿no? Ah, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien El bueno y... Jesús, ¿qué tal estás? Un saludito a los dos que me habéis puesto ahí un comentario, ¿vale? Bueno, el otro día estuvimos aquí posando el buh Y dije que, bueno, las piernas todavía faltan mucho por posar Entonces, vamos a coger las piernas Voy a hacer las piernas, ¿vale? Quería evitar hacer las piernas porque quería hacer una pose más sencilla Pero bueno, ya sabéis que yo siempre me flipo un poco Y digo, al final acabo complicándome, ¿no? Entonces, no me gusta nada Sino que siempre tiendo a hacer poses un poco más complejas Bueno, sin ser esta demasiado compleja Pero me refiero que quería hacer un personaje casi simétrico Sin más, por hacer algo más sencillo o lo que sea Y al final acabé haciendo estas cosillas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer son las piernas Que no tenía esperado hacerlas Pero, a ver, vamos a hacer Estoy aquí retomando todo esto que no recuerdo yo Uy, va Espera un momentito Eh, muchas gracias Monkey Limit por el polo Muchas gracias A ver, vamos a ver Vale, aquí están las piernas Vale, vamos a quitar un momento las... Eso es Y esto es el antiguo... Joder, perdonadme un momento que estoy súper perdido ahora Ah, vale, estos son los antiguos Esto es... Ah, la parte de la mano Este es... Un momentito Ah, la bola esa de la mano Vale, y estos son los piernas Vale Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar la base Soy el Johnny, el de la corrección de las piernas Ah, hombre, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Joder, ya me alegro de verte por aquí Pues lo que vamos a hacer es Eh, juntar las piernas Vale, que no es lo que tenía esperado Pero bueno, vamos a... Juntamos las piernas Y vamos a hacer las piernas un poco mejor ¿Por qué? me diréis ¿Y por qué no has hecho antes? Porque, eh... Ya os he comentado Quería hacer una pose más sencilla Que no tenía necesidad de hacer piernas Pero ahora, eh... Es mejor hacer las piernas Porque la pose es más complicada De lo que preveía en un principio ¿Vale? O sea, más que nada Porque en un principio No quería hacer una pose más compleja Ni nada Entonces vamos a hacer un poco las... Eh... Pues bueno, el glúteo Las piernas La pose un poco Mejorarla Porque es que mejorar Con el pantalón directamente la pose Eh... Es muy difícil, ¿no? Entonces Vamos a... Hacer un poco así Tampoco voy a hacer muy currado, eh Simplemente es... Ahí Simplemente es un poco darle forma ¿Vale? Para saber cómo van las piernas Y cómo funciona Entonces Vamos a intentar Mejorar nuestro modelo Compadre Vamos Ahí estamos Quitamos un poquito de esto Ponemos un poquito de glúteos ¡Hombre! Muchas gracias Yera YeraXD Muchísimas gracias por la suscripción De verdad Muchas, muchas gracias Se agradece todo este... Todo este apoyo De verdad Se agradece muchísimo Ah, de hecho ¡Joder! Que se me ha olvidado Ya sabía yo que tenía algo Estuve el fin de semana Dando vueltas a esto Y dije ¿Qué tengo que hacer, no? Y era poner los suscriptores Los últimos suscriptores Y tal En la parte superior Y eso, joder A ver si me acuerdo Después de la clase de hoy Y lo pongo Para que... Para poner vuestro nombre Joder Que me hace ilusión Y agradezco muchísimo Nada más que todo el apoyo Que me dais Por supuesto ¿Veis el que tienes El Anatomy for 3 de Artis? Sí, no No, mira, lo tengo De hecho lo tengo aquí Aquí tengo el For Sculptor Y aquí tengo El 3 de Artis No sé si se ve Vale, tengo aquí los dos Bueno, y tengo otros cuantos Pero bueno Estos dos son muy, muy buenos Libros de Anatomía Recomendados Los dos, por supuesto Igor, yo Muchas gracias por el follow Esos libros Son básicos para mí Y luego hay unos cuantos Que también están genial O sea, están muy bien Pero esos dos Es que están muy bien Sobre todo Es que Anatomy For O sea, Anatomy for Sculptor Es increíble Es increíble Como veis Estoy haciendo una pierna Sin más, eh O sea, es un poco genérica Pero más que nada Por la pose, ¿vale? He estado antes Posando un poco ¿Vale? Que ya sabéis Que uno de los problemas De hacer directos Es que Yo cuando poso personajes Suelo posar yo Para ver cómo Reacciona el cuerpo Y tal Y entonces Como no me puedo poner A posar aquí Delante de vosotros Bueno, por poner Por poder Puedo ponerme Pero Evidentemente Comprenderéis Que no No quiero memes Buenas No quiero memes En internet Sobre mí Posando Aquí Sería un poco Vergonzoso Simplemente Así Un poco Las piernas Y tal Que tampoco Voy a hacerlas Muy complejas Pero que queden Bien estructuradas Para poder después Hacer la La ropa Bien Hey Dani3D Muchísimas Muchísimas Gracias De verdad Muchísimas Gracias Por el apoyo Por la suscripción De verdad Muchas Muchas Gracias De hecho Os agradezco Muchísimo De verdad A todos Que estáis Apoyando Con suscripciones Porque Tengo muchas Muchas ganas De continuar Con esto De Twitch Tengo muchos Personajes Pensados Para hacer Por aquí Y me gustaría Hacer muchísimas Cosas por aquí Veremos a ver Con el tiempo Pero de verdad Muchas Muchas gracias Por todo el apoyo Porque la verdad Me hace mucha ilusión Ya sabéis todos Los que me seguís Desde hace un tiempo Que me encanta Hacer directos Que me encanta Compartir con vosotros Cosillas Y la verdad Que es Sería la leche Poder Dedicarme En parte A esto Sería increíble Así que Muchas gracias Por el apoyo Vale Como veis aquí Lo he tratado De buscar Digital Mientras Junto Para comprarlo En físico Pero no lo encuentro No lo sé La verdad No lo sé Yo no lo tengo En digital Lo tengo solo En esto Y no sé si Igual no hay Igual no hay En digital No lo sé Puede que Que no lo haya Es muy probable Vale Vale Tengo que cambiar La dirección De los pies Vale Porque antes Ya os he dicho He estado posando Un poquito Aquí en casa Y Y sí que los pies Funcionan bastante Diferente a lo que Bueno bastante Diferente Tampoco Tan diferente Pero un poco Diferente sí A lo que estaba Yo haciendo Y por eso Me parecía que estaba Raro ¿no? Por ejemplo Este Me parece que está Por aquí Por aquí Y este De aquí Este de aquí Estaba mirando Así Como haciendo Un contra Eso es Creo que Creo que era algo así Estoy un poco probando Ahora pero Me suscribo con la cuenta De mi madre No la uso Pero tengo que El sub por ahí Y por lo menos Lo aprovecho Joder muchas gracias La semana que viene Me suscribo con esta cuenta Joder muchas gracias Tío De verdad Muchísimas gracias Se agradece mucho Es una boya brutal De verdad Y gracias a tu madre Por dejarte la cuenta también Muchas gracias Supongo que sea La cuenta de tu madre esa Muchas gracias Tío Y muchas gracias También a Over Por el follow Y os pondré ahí Lo de suscribir Los pondré ahí arriba Hoy A ver si me acuerdo Joder es que De verdad estoy con tantas Cosas que El fin de semana Quería hacerlo Y se me olvidó Por completo Tío O sea es que es increíble Pero se me pasó Por completo De verdad Es increíble Vale aquí Force demasiado La pierna Vale Un poquito más Igual se puede forzar Ahí por ejemplo Pero force demasiado Entonces Empezó como a exagerarse Mucho Y empecé a verlo Extraño Por eso Muy bien Muy bien Vale Luego tenemos que torcer Un poco las piernas O sea Me refiero que Ahora como hemos cambiado De pose Apoyarán un poco Diferente a lo que Apoyaban antes Pero a ver Vamos a echar un vistazo Vale Un poquito más arriba Igual Así Vale Las piernas No tengáis en cuenta Las piernas Están ahí Están ahí Hechas Sin más Vale Pero Simplemente Vale Eso es Vamos a meter la rodilla Para adentro aquí Vale Como girando La pierna La pierna Eso es Igual me he pasado Tres pueblos Vamos a girar Un poco menos Y vamos a girar Esta pierna Un poco más Para hacerla Como de De apoyo Vamos a girar Un poquito más Esta pierna Eso es Perfecto Ahí la tenemos Hola Sergio Por fin te pillo En un directo Pellaca Lion O Pellaca Lion No sé si es en inglés Supongo que sí Un saludito Pues sí Aquí andamos Ya sabéis que Estos directos También estarán resubidos Ah por cierto Es que Me da como apuro Pero os comento un poco Estos directos Están resubidos En Twitch También para los suscriptores Y Vale Iré resubiendo los directos También a Youtube Para todo el mundo Vale Para que Para que no se asuste Para que sepa Que también todo el mundo Podrá disfrutarlo poco a poco Ahí en Youtube Vale O sea Entonces No es Ni una estrategia Rara Ni nada Eso que veis Si vais a ver los directos Aquí en Twitch Veréis que Solo los suscriptores Pueden verlo Pero dentro de poco Podréis también verlo En Youtube Vale Así que Tranquilos Si no sois suscriptores También No quiero No quiero que nadie Se quede Atrás en ese sentido Vale Vale Ese monstruo Está muy sexy Con las piernas Así Ya te digo Chaval Mira Es que Nunca me aburrí De hacer estas tonterías Vale Seguimos un poco A ver Vamos a hacer Ahí Perfecto Es que hay algo Que me está fallando En el cuerpo En la estabilidad Del cuerpo Y Vamos a darle un poquito De De caña A esta parte Vale Vale Vamos a Supongo que habrá que sacar Más Esta parte De aquí Eso es Sacamos un poco más También Esta parte Ahí Bajamos un poco Esta Eso es Vale Ahí Ahí me empieza A funcionar Un poco más Vale Ahí me empieza A funcionar Un poco más Vamos a seguir Un poco Retocando Esta parte De aquí Sobre todo Este gemelo Que me ha quedado Ahí Un poco extraño Aquí el gemelo De tanto tocarlo Vale Perfecto Vale Muy bien Dígale al Kid Buu Que haga piernas En el gym No seas malo Hombre El pobre Kid Buu Vamos Está Hace lo que pueda Hace lo que puede Es un piernapollo De esos de Como le llaman Kitchen leg O en inglés Se usa mucho Esa expresión En inglés Para los que Para los que no hacen Pierna en el gym Hoy si que viene Temprano Que tal Jorge Hombre Que tal estás Tío Que resolución De Dynamics Trabajas tus modelos O cual sería Lo ideal Es que La resolución De Dynamics Depende De tu La escala De tu modelo O sea Me refiero Si mi escala Es Digamos Así Vale Y La tuya Es así Vale La misma resolución Del Dynamics Funciona diferente Entonces No os fijéis Nunca En el En la cifra Del Dynamics En el número No os fijéis Nunca Vale Yo empiezo Sin más O sea Voy un poco a ojo Tampoco No 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 voy mirando Un número Así que En ese sentido Tranquilamente Esculpir Sin preocuparos De eso Cáula de leche Fijaros que llevo Poco tiempo Ahora mismo Y ya me vuelve a doler El dedo Me cago en la leche Me puede mal la leche Porque Joder No puedo No puedo esculpir Tío Voy poco a poco Y voy haciendo lo que puedo Y Es duro Es duro Cuidar Si sois escultores Cuidar las manos Por favor Cuidaros las manos Porque no sabéis Lo frustrante que es Querer esculpir Y es que Constantemente Aquí tirones Es que Y simplemente Sujetar un lápiz O sea Es que no tiene No tiene más Me cago en la leche Que frustrante Tío Mira que He descansado El fin de semana He dicho Voy a hacer inglés En vez de esculpir Así descanso la mano Y vuelvo a los directos El lunes a tope Joder Y ya Vuelvo a coger Y me duele Tío Ah Es muy frustrante Es muy frustrante Pero bueno Haremos Lo que esté en nuestras manos Haré todos los directos Que pueda Incluso Mira Si algún día Igual Si os gusta la idea No sé Si algún día Veo Que no puedo hacer directo Porque estoy mal Esculpiendo Y que no puedo hacer Lo que se puede hacer Es como un directo Corrección Aunque no sea Esculpiendo Dándoos consejos Sabes Ah por cierto Por cierto Para los que estéis Suscritos y tal Que esto ya os diré Porque he estado mirando Os daré paso A un discord De suscriptores Vale Donde De manera de agradecimiento Quiero daros Algunas recompensas Así en plan No sé Estoy pensando Vale Pero que sepáis Que estoy con esa idea Para que Pues para agradeceros También todo el apoyo Entonces Estoy investigando Cómo hacer todo Porque ya sabéis Que Twitch Empecé Vamos Hace poco A ver cómo era Y tiene muchísimas opciones Pero muchísimas Además Mucha conectividad con Discord Tiene mucha conectividad Con otras plataformas Es increíble Está súper bien Para los directos YouTube la verdad Que es muy limitado En comparación Con este Twitch La verdad que sí ¿Qué le pasa a Boo? Le saltó el día de piernas Ay Dios Pobre Boo Pero Vosotros habéis visto Dragon Ball Alguien le hace Bullying a Blue A Boo A Boo Pues no tío Hay que respetar al pobre El pobre pues Estará jodido de las piernas No Que fuera coñas Es una simple base Para esto Para hacer la ropa por encima Nada más Caccarot ¿Qué te pasa en el dedo? Pues A ver No está No está Confirmado Pero Tengo mis sospechas Por el dolor que tengo Es que hace un tiempo Hace unos cuantos años Ya hace muchos Tuve tendiditis En el dedo Y Claro Es que yo Bueno Entre que he tocado Muchos instrumentos De música Me pasaba muchísimas horas Me dio un tirón brutal Y estuve bastante jodido Y bueno El dolor es similar Es muy similar Entonces Me da miedo Que eso Que sea tendiditis Porque es que el dolor Es muy similar Al que tuve Y me da miedo Estuve también con Con un médico Bueno Que me dio Bueno Me dijo Por teléfono Tampoco fui a verle Pero me dijo que Por el tipo de dolor Y por como Que era un tipo de tendiditis No me acuerdo el nombre De la tendiditis Pero que podía ser un tipo de tendiditis Entonces que tenía que Que eso Que descansar Tenía que ponerme antiinflamatorios Y todas esas cosas De hecho Luego voy a comprar Los antiinflamatorios Porque el fin de semana No podía pillarlos Y Y nada Agua Bueno agua fría Y hielo O sea Aplicar frío ahí y tal Y a ver si A ver si Va bajando un poquito Porque es que la verdad Que es muy frustrante De verdad Que estar con dolor Esculpiendo Estar pendiente todo el rato De Joder Es que es muy frustrante Pero bueno Ya sabéis que yo quiero Traeros directos Quiero que Que yo que sé Que estemos aquí un poquito Esculpiendo y todas esas cosas Y en el caso de no poder Tengo que pensar algo Sabéis Muchas gracias a MinYui Zucker Zucker ¿Qué pone ahí? Zucker93 Zucker93 Eso es Es que veo el chat En pequeño Y no No esto No lo consigo No lo consigo ver Algunos nombres No consigo ver Revisando porfolios Si Si veo que estos días Que me duelen y tal Igual hacemos unos directos Revisando porfolios Dando consejos O hablando O mirando Igual Artestation Con algunos artistas A ver Que trabajos hay por ahí O yo que sé Se podría hacer Alguna A una cosilla así ¿No? No tendrás síndrome De tune de carpeano Uff Espero que no Espero que no Espero que no Lo que pasa que Es que durante muchos años Y años Me refiero a Yo desde Es que No sé exactamente Cuando empecé yo Con la música Pero Pero he metido muchas horas También llevo Unos 15 años En el gimnasio Aunque no se note Pero bueno Eso es otro tema diferente Pero Pero llevo 15 años Entonces Siempre bueno Levantando pesos Los agarres Los tal Y sí que El dolor empezó Empezó con Un día con un agarre En el gimnasio Este Me refiero a este No el anterior Con un agarre Y supongo que igual Forcé ahí un poco Pero bueno No es que forzase De decir Venga Le voy a dar a tope No, no De repente sentí dolor Y dije Uff Uff Que mal rollo Que mal rollo Y pues nada Me puse a esculpir Seguía con dolor Tal Pues bueno Ya conocéis un poco Luego lo que Lo que ocurre En este tipo de casos Pero bueno Ya digo No voy a desesperar Voy a intentar Cuidarlo bien bien Los días que no puedo hacer Directo de esculpiendo Pues igual Hacemos otro tipo de cosas Y guay Jeje Ehm Podrías esculpir Con la mano izquierda Ostras Eso sería complicado A ver A ver Voy a intentar Ostras 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 Espera un momento Joder es que La mano derecha Para el teclado A ver Uff Que raro chaval A ver A ver Madre mía Nada O sea Imposible O sea Imposible Madre mía Chaval Es super complicado Pero de verdad Es muy complicado Fijaros A ver Como ha cambiado A ver De frente Eso es Eso es Eso es Vale Y vamos a echar un poquito más Al frente esto Vale Vamos a darle más gemelo Ostras Es que Me cago en la leche El dedo Es que No os imaginéis Es un dolor Como que Es que No sé No sé cómo Ya os lo dije O sea Avisé Hace Bueno Hace bastante tiempo ya Por Por youtube Dos o tres meses igual Y Que iba Tenía que dejar de esculpir Por Por esto Por Por el dedo Porque me dolía mucho Aunque También Tengo que deciros Algo de verdad O sea Algo de verdad O Tengo que deciros la verdad Que Que no No dejé del todo Si que he pausado un poco más Pero no dejé del todo De hecho Tengo unos cuantos trabajos Que quiero enseñaros ya Dentro de poco Pero Joder Me da rabia Es que Es que No puedo vivir Tío Sin esculpir O sea No puedo vivir Tío Es que No puedo vivir Es que Y no solo sin esculpir Sin tocar la guitarra Sin Joder Nada que tenga que ver con la Es que Menos mal Menos mal Que ahora estoy Con el inglés También a tope Y por lo menos Dices Ah que no puedes esculpir Pues venga Te pones con el inglés Y ya está Y tú sientes que estás Haciendo algo de provecho De mientras Y por lo menos No es tan tan Frustrante Pero Joder Es que De verdad De verdad Pero bueno Sin negativismos Quitamos esa mierda De la cabeza Porque muchas veces Nos metemos ahí Nos ponemos negativos Y al final Nos comemos la cabeza Y no Hay que intentar No hacer eso Son cosas que pasan Y pasan Y hay que cuidar Al fisio O al rehabilitador Hay que ir Al médico Y ya está No pasa nada No pasa nada Y tener un poco De cuidado Con los pesos Un poco de cuidado Con Esculpiendo Y tal No meter ahí 50.000 horas Y listo Y aprender inglés Coño Que viene siempre Genial De hecho Estoy súper ilusionado Con inglés Estoy queriendo aprender Muchísimo ¿Sabes? Hace unos años Tuve un espasmo En el lumbar Por levantar cajas pesadas Sin doblar las rodillas Mira que me quedé De rodillas Como digo Por el dolor Sí Actualmente Joder Mucho tiempo Puedo caminar Y correr Normalmente Pero si hago Sí 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 Yo también En la espalda Tuve Tuve un dolor Pero que fue Inmenso O sea Inmenso Pero yo siempre he tenido O sea Me refiero que en la espalda Y en la parte lumbar Siempre he tenido dolor De hecho Fijaos lo que es el cuerpo humano O la cabeza O no sé Ya no sé lo que es ¿Sabes? Que Durante toda mi vida Pero desde pequeño Desde que empecé a gimnasio Todo Desde que empecé a correr Todo El lumbar Ha sido como el centro De mis dolores Porque levantaba un poco peso Me dolía la espalda Me sentaba Me dolía la espalda Y era como una Decía ¿Qué leches me pasan En la espalda? O sea Todavía doliendo Y ahora Bueno Ya sabéis Porque ya lo conté en un blog Pero Ahora que Que tengo El dedo jodido Tengo la rodilla jodida Aunque bueno La rodilla También estuve hablando Con este médico Y parece ser que Igual no es la rodilla En sí Me duele la rodilla Pero Seguramente Por dolores Que tengo yo Es la parte Del abductor Cuadriceps No sé si sartorio Cada vez que hago sentadillas Cada vez que hago Bueno Un movimiento de piernas Me pego unos pinchazos En esa parte De la leche Entonces supongo Que igual Esa parte Me hace O sea Hace que duela La rodilla Aunque no tenga nada La rodilla Entonces pues bueno La cosa es que Ahora me duele La rodilla Bueno ahora Llevo cuatro años Con las rodillas A jodidas La espalda Tengo El cuello Tengo el dedo O sea la mano Los flexores Tengo todo jodido Pero Lo bueno De esto Es que Lo único Que siento Que no tengo jodido Es el lumbar Que es Lo que toda la vida He arrastrado Que nunca he entendido Porque siempre he cuidado El lumbar muchísimo Pues ahora Se me ha jodido todo ¿Sabes? Y el lumbar se ha arreglado Yo no sé cómo funciona mi cuerpo Os juro que no sé cómo funciona mi cuerpo Pero es que es Es absolutamente brutal No entiendo No lo entiendo De verdad Y además He sido una persona Que ya os he dicho He hecho mucho deporte He hecho mucho Bueno Muchísimo deporte De hecho Incluso Días de dos Tres veces Deporte al día Cada día Sin descanso Durante Pues eso Quince años Y nunca Y si he tenido alguna lesión Ha sido de esas De una semanita de reposo Mientras hago Otros Muchas gracias A ti Eli Por esto Por el follow Ha sido por Por simple ¿Qué iba a decir? Ah sí Que si me he lesionado Por ejemplo Del pecho Pues esa semana Hacía piernas Mientras descansaba el pecho Y guay ¿no? Pues eso Que nunca he tenido lesiones Gordas ni nada Y me está tocando todo de golpe Y la verdad Me está frustrando muchísimo O sea Muchísimo Pero bueno No pasa nada Porque en poco Voy a ir todo al médico Voy a ir de nuevo al fisio Voy a ir tal Y voy a intentar Solucionar todos los problemas A ver si alguien me puede decir Qué es lo que me ocurre Y podemos estar más O yo puedo estar Por lo menos Un poco más Más tranquilo ¿Sabes lo que he leído Que he leído mucho con el inglés? ¿Bear friend? Sí Sí Yo también he leído Por todos sitios De hecho Mira Ahora Porque el fin de Y tal No he podido Esculpir Ni nada Me he puesto a ver Todos series en inglés Pero todos series en inglés Y también hago Bueno Leo libros en inglés De hecho Mira Estoy con Igual algunos sonará Estoy aquí Con este libro ¿Vale? Que es Todo inglés Entonces Estoy leyendo El libro en inglés Estoy viendo series en inglés Y estoy haciendo gramática Y tal O sea Estoy aprendiendo la teoría de inglés Y tal Y vocabulario Y tal Estoy Y la verdad Estoy súper contento Y me he visto La de ¿Cuál me he visto? Espera Terminé Joder Pero si lo terminé Hace un par de días ¿Cuál he visto? En inglés Ay Dios Que se me ha ido la pinza Ostras Que no me acuerdo ¿Qué serie terminé Hace un par de días? Ostras Impresionante Oye ¿Os podéis creer Que no sé Que serie terminé Hace dos días? Espera Espera Me está viniendo Oye Espera Espera Un momento Espera Un momento Porque esto ya es Esto ya es el colmo Que no sepa Ni Ni qué estoy viendo O sea Esto ya es el colmo Un momento Voy a echar un vistazo Simplemente por curiosidad Joder De Expanse Eso es Joder Además me gustó muchísimo Me gustó mucho De Expanse La cuarta temporada Ahora estoy viendo Titans Estoy viendo La de Watchmen Y todas en inglés Y estoy disfrutando como un crío Hay cosas que no entiendo, pero bueno Todo con subtítulos en inglés y tal Y estoy disfrutando como un crío, la verdad Estoy súper contento Y la de Friend me gustaría empezar Lo que pasa es que quiero ver primero todas las series pendientes Que tengo, es que tengo un montón de series pendientes Y películas, no os digo nada Tengo una lista de películas ahí En las plataformas estas online Bueno, tipo Amazon Prime, Netflix y cosas estas Tengo una lista de pelis y tal Que ver, madre mía, chaval Ah, también estaba viendo Que, joder, no me acordaba La de Jean-Claude Van Damme, hay una serie Una serie De Jean-Claude Van Damme, hablando de Jean-Claude Van Damme O sea, es brutal, o sea, es brutal Simplemente brutal Pero si debes forzarte a descansar Prefiero una semana que un mes o... Sí, 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 tienes toda razón Tienes toda razón, o sea, es así Ahora, por ejemplo, también tengo clases y al final En clases tengo que esculpir también Y bueno, quiero hacer un poquito directos también No voy a forzar demasiado De hecho, tengo planeado estos meses Bueno, estos meses, hablo de meses Así como a la ligera, ¿no? Pero estos meses hacer mucho inglés Y intentar, pues, hacer directos Esculpiendo un poco Las clases y tal Y poco más Voy a intentar Luego, a ver Pero eso es mi plan Y en unos meses A ver si subo un poco el nivel de inglés Y me centro mucho más en esculpir O sea, tipo, hay 12-14 horas al día O a tope Porque, claro, si me quito Las clases de gramática de inglés Y todas esas cosas Joder Es que me quito un tiempo de encima O sea, que estoy invirtiendo ahora Que... pero brutal Vale Vale Yo creo que va mejor Va mejor Me gusta a mí más ahora, ¿vale? Me gusta más Entonces vamos a girar un poquito esto Vale Vale, sí Me gusta Me gusta más Sí, sí Va Mucho más Ya Muy bien Eh... Separamos Eso es Eh... Tu cuerpo te trollea, Sergio Ya te digo O sea, pero troleo Pero al máximo O sea, troleo al máximo Es que no lo entiendo De verdad, eh O sea, yo a veces he hecho experimentos Con mi cuerpo Experimentos no No en plan Eh... Frankstein Sino experimentos de Oye, voy a probar a hacer tal Y a ver que... Cómo reacciona, ¿no? He hecho muchos de estos Eh... Experimentos Y a veces Os juro que es que no Es incomprensible O sea, los resultados No tienen ninguna lógica Es incomprensible Eh... pero bueno Al final es... Eh... No sé... Es... Es muy... Muy complicado Es muy complicado Y hay gente Que yo le he recomendado Hacer cosas ¿Vale? Porque sé que funcionan Me... Estoy... Estoy bastante enterado Del tema Porque llevo muchos años Pues en el deporte En tal En cómo hacer Ciertos masajes Cómo hacer Ciertos Eh... Calentamientos Cómo hacer ciertos ejercicios Eh... Hipertrofia Para adelgazar Para no sé qué Y hay gente Que le he aconsejado yo Con mis mismos entrenamientos Mis consejos Tal Y joder Han conseguido Doscientas mil veces Mejor resultado que yo ¿No? Pero bueno Eh... También a ver Eh... Genéticamente Eh... Genéticamente yo Yo no estoy Vamos No... Yo... Yo soy Lo peor genéticamente Que puede haber ¿No? Pero bueno Pero he conseguido cosas ¿No? He conseguido cosas Y la verdad que a otros Que les he aconsejado yo Han conseguido muchísimo 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 De hecho hay gente Que ha perdido Eh... Bueno yo perdí Vamos De mi época más Gruesa Por decirlo de alguna forma Tengo Cuarenta y pico kilos menos Hay gente también Que ha quitado Treinta y pico kilos Con Con mis métodos ¿No? Hay gente también Que se ha estancado Y gente muy mayor O sea Y no voy de entrenador físico Ni mucho menos No voy a recomendar a nadie Yo soy Porque son amigos Y les recomiendo así ¿No? Pero no voy No voy tratando de ser Nutricionalista Ni Ni entrenador personal Ni mucho menos Pero Pero sí que Que ha habido gente Que ha solucionado Muchísimos problemas Ahí con Con consejillos Ahí que le he dado Y Y bueno Funcionan ¿No? Al final Eso es lo importante A veces igual A ti no te funcionan Pero a otros sí O a ti te funcionan En menor escala O en menor medida Pero bueno Eso es ya Depende de la respuesta De tu cuerpo A ese estímulo ¿No? En concreto Pero bueno Lo bueno que tenéis Todos vosotros Es que Tenéis internet Que es bueno y malo Pero Imaginaos Es que Bueno Es que esto es otro tema Estoy hablando de otros temas Que no son la escultura Mientras esculpo Pero bueno Yo aquí Yo charlo de todo Un momento Nada Al taller mañana Y para el desguace de cabeza Más o menos Más o menos O sea estoy De verdad Es que además Lo que más me jode Es que cuando hablo Con gente de estos O yo que sé Oficios O lo que sea Joder tío Es que parezco un puto pupas O sea Es que Parezco un pupas De Ay me duele tal Pero realmente Yo nunca O sea Nunca en mi vida He tenido dolores Aparte del lumbar No he tenido dolores así Y si he tenido un dolor He parado como mucho 3-4 días Una semana Se ha ido el dolor Y venga Vuelta a esto Nunca he tenido Cosas de estas Y ahora Es que tengo todo Parezco hipocondríaco Tío Es que es increíble Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Tío ¿Qué libro estás usando de gramática? Me apunta un curso De Bueno de hecho Un suscriptor Me dijo para apuntarme a ese curso Se llama You Talk TV ¿Vale? Es Un curso de dos hermanos Españoles Que Que dan Que dan Bueno Ellos aprenden inglés De mayores Y pues Te enseñan Cómo ellos aprendieron El inglés ¿No? Y la verdad Que son dos tiros Que Que enseñan muy bien O sea Me gusta muchísimo Tienen su libro de gramática Su libro de Propio de De vocabulario Su libro propio De sentences Y Tienen unos vídeos Pregrabados ahí Y Y la verdad Que está genial O sea Está muy bien O sea Muy bien Muy bien La verdad Que estoy muy contento Con el curso Que pille La verdad ¿Pero en inglés Por tu cuenta O estás Curso online? Ahora estoy En un curso online Y bueno Por mi O sea Por mi cuenta Estoy leyendo libros Estoy Viendo películas De hecho Yo antes de estar En el curso Bueno hace un año Así Estuve viendo películas Todas las noches Una película A la noche En inglés Y en dos meses Noté una diferencia De oído Brutal Solo con las películas Así que De verdad Si no estáis Ni en ningún curso Ni nada Poneos todo en inglés De verdad Sé que da al principio Pereza De hecho Todavía me sigue dando Pero Joder Al final Aunque no parezca El oído Se hace muchísimo Se hace mucho 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 ¿Has probado Blender? Ya Recuerdo que habías dicho Que Hacaba una guía Sí A ver Yo antes trabajé En Blender un poquito Pero hace muchos años Y me gustaría Me gustaría pillar Aunque he trabajado Un poquito Es que muy poquito Me gustaría igual Mira Igual algún día De estos que me duele el dedo Me pongo aquí con Con esto Me pongo aquí con Blender Como es con ratón No me va a doler El dedo pulgar Y nos ponemos A trastear un poco Blender aquí Entre todos No diría que no No diría que no ¿Ha sido algún evento De arte De industria 3D Fuera de país? No No he ido No Me gustaría ir Pero lo primero Que quiero Es que Es básico y fundamental Lo que quiero Es aprender inglés Para poder hablar A ver Aprender inglés Es que a mi me da gracia En España Sabes No se de fuera Si es así Pero en España Por lo menos Toda la gente dice Que tiene nivel medio De inglés Sabes Pero en realidad No tienen ni idea Por no decir algo más peor No tienen ni idea Y yo cuando Cuando no tenía ni idea O cuando no tengo ni idea Digo que no tengo ni idea Y ya está No pasa nada La teoría Todo el mundo la sabe Sabes Lo del presente simple Del presente continuo Pero luego te pones a hablar Y padeces un No sé Un No sé No sé Un No sé Es que No quiero ni saber Lo que padezco Pero eso Y la gente Se piensa que Tiene nivel medio O por lo menos Lo dice Y yo soy consciente De que mi nivel No es mi nivel medio En absoluto Además Entonces lo que intento Es mejorar un poquito Para poder hablar Con la gente de allá Y para poder Entablar una conversación Aprender de ellos Y tal Entonces Creo que puede ser Mucho más Efectivo O mucho más Como decirlo No eficaz Sino Que puedo aprovechar Mucho más El viaje Si Si hago eso No sé Qué pensáis vosotros Nos afecta la edad Ya te digo Ya te digo Al principio pensaba Que era la edad Pero ya cuando Cuando se me curó El lumbar Dije Esto no es la edad Esto es Que alguien me quiere joder O sea No hay otra Ay Dios No hay otra Vale Voy a borrar las Subdivisiones De esto Vale Y creo que las piernas Las puedo quitar Un momentito No Esta pierna No me convence Esta de aquí No me convence Espera un momentito Esa pierna No me convence Esta de aquí Eh Ostras ¿Qué ha pasado aquí? Mowgli perro En cual curso online Estás Estoy en el curso online De De YouTalk TV O sea YouTalk TV Es un canal de Youtube Que tiene un curso de pago Y Y a mi el canal de Youtube Me gustaba muchísimo De hecho Un suscriptor me dijo Que existía ese canal Yo no lo conocía No conocía ese canal Y la verdad Que está genial O sea De verdad No es ni spam De barato Ni No No O sea Estoy muy contento Con el curso De verdad Si alguno de vosotros Es tan torpe Como yo Con el inglés La verdad Que Por ahora Que A ver No he hecho todo el curso Por ahora Estoy súper Súper contento Veremos más adelante Pero bueno Ahora por lo menos Súper bien Como un cavernícola Más tarde a todos Alberto Que tal estás Ay Tengo curiosidad Por ver como va a hacer Después la bola de energía Ah Todavía ni se me ha ocurrido O sea Voy haciendo un poco De hecho Este personaje Estoy haciendo muy No suelo hacer así Los personajes O sea Me refiero que Estoy haciendo como Hablando tranquilamente Sin mucha referencia Ni historias Estoy aquí Esculpiendo un poquito Tal Pero normalmente Busco referencia Pero ahora No sé Aquí en Twitch Igual Bueno Esculpo de otra manera Así también Aprendo a hacer un poquito Más sketch O por lo menos Igual a inventarme Ciertas partes O no sé De otra forma Igual esculpir De otra forma También Me ayuda A A mejorar También Otras facetas Que igual Antes no No trabajaba Tanto Siempre se aprende algo Eso es lo bueno No hay No hay No hay No hay No hay No hay vale aquí debería haber como así como varios puntos de tensión viendo hacia ahí así vale para que dé la sensación muchas gracias por el following David Jerónimo 07 muchas gracias por el following vale tiene que dar la sensación de que el pantalón está afectado por el viento entonces hay que tratar lo mejor posible el pantalón para que dé esa sensación veis un poco el rollo que parece como que está pegado a la pierna por la parte de adelante el primer pantalón que habíamos hecho era era como como si estuviese todo relajado pero ahora creo que se ve afectado por por la por la bola de energía entonces hay que cambiar la dirección la dirección de de las arrugas y todo o sea hay que cambiarlo luego ya haremos las arrugas un poco mejor pero sobre todo esto no me convence me cago en no me convence no me convence voy a intentar una cosa bueno antes de nada vamos a voy a guardar un momento antes de hacer cambios tengo curiosidad yo paranoxia me veo streaming en inglés y refuerzo el oído y es si 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 es lo mejor es lo mejor o sea os ponéis un streaming ahí tranquilamente y bueno estáis ahí tranquilamente viendo y aprendiendo también en 3D está genial por supuesto a ver aquí muchas gracias Taxman por el follow también vale ahora mira me joder mucho mejor muchísimo mejor si señor es que poco a poco van saliendo las cosas ahí que no me gustaban todavía faltan muchas cosas que no me gustan pero bueno ya va mejor ya va mejor es que fijaros que parece que está rota la pierna es que vale 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 venga incluso podemos estirar o sea exagerar un poco más la pierna derecha si de hecho luego la exageramos un poco más la pierna derecha vale si haces directo de Blender avisa que que versión usarás la actualmente dos vale pero bueno son versiones muy parecidas que no no hay mucha diferencia entre ellas no os preocupéis por la versión en sí además que yo voy a ver un poco los pues bueno las herramientas básicas iremos a esculpido también de Blender renderizado veremos cosillas así entonces pues eso si queréis entre todos podemos aprender aquí y Blender si os apetece oye me decís y los días que esté malico pues ya sabéis nos ponemos con Blender todos a la vez nos ayudamos entre todos y aprendemos aquí Blender a usar todos porque Blender es que además las herramientas de esculpido y tiene unas herramientas muy interesantes la verdad que están muy bien muy bien vale aquí saldrá hacia ahí vale vamos a torcer un poco más la pierna y esta abrirla un poco más venga era interesante que trajeas algo de anatomía animal alguna vez si lo que pasa es que no trato mucho con tema animal no soy para nada experto sé que un poco siguen las mismas reglas de los humanos pero no trato mucho con animales no trato mucho el tema animal además siempre me gusta mejorar en mi campo en el que me gusta que es el tema de humanos aunque igual algún día alguna criatura criatura sí que me gusta más más que animal en sí me gusta más criatura y tengo algunas criaturas ahí que me gustaría me gustaría hacer vale vale esto ya tiene mejor pinta esto esto empieza a funcionar esto empieza a funcionar todavía falta todavía falta mucho pero empieza a funcionar esto hola Sergio eh que tal tío Raúl que tal andas saludos desde Medellín tanatosart hombre que tal estás tío que tal estás te dejo de fondo me pondré con el personaje Z perfecto pues vamos a echar un vistazo voy a guardar un momento vamos a echar un vistazo con la versión anterior vale para que veáis el cambio con las piernas aunque todavía falta mucho que retocar ya insisto ya sé que insisto mucho en esto pero pero fijaros vale vamos a quitar la base un momento vale es que fijaros mirad las piernas mira incluso esta vamos a abrir un poquito más eh pero joder es que no gusta nada de esta muchísimo mejor también el pantalón está más ajustado luego haremos las arrugas incluso aquí mira fijaros vamos a ver como sí 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 muchísimo mejor sí 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 me gusta más me gusta más me gusta más claro a ver antes también estaba sin trabajar me refiero o sea que que cuanto más trabajas en el modelo más más salen pero bueno o sea está bien ver ese progreso ¿no? y vamos a hacer a ver un momento este es no este no es este no es este es ¿no? sí vale voy a quitar un momento ahí recuerdo que mi inglés era pésimo cuando comencé a leer mangas llegué a un punto en el que las artes en español no tenían los capítulos por lo que utilicé en inglés desde entonces dije bueno sí artículos de entenderlo bien sí sí yo también hago lo mismo con los cómics tío o sea wow cómics y también mangas que me los leo ahora en inglés ahora de hecho estoy con el Spiderman de Miles perdón Miles Morales y y todo en inglés y la verdad que bastante guay quitando alguna cosilla que igual no entiendo lo que sea pero 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 guay sobre todo es que hay muchas expresiones con Miles Morales sobre todo algunas expresiones como callejeras barribajeras ¿sabes? y son muy específicas igual de de un ámbito en concreto pero pero guay guay o sea la verdad que estoy estoy contento vale guay genial 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 acabo de terminar el modelo de Superman faltan los encastres va a ser un desastre porque me dice todavía no me deja poner carpetas ah bueno tranquilo o sea las carpetas llevan muy poco tiempo así que hasta ahora todos es mucho más lío porque las carpetas a mí sobre todo que me gusta tener todo organizado me gustan mucho las carpetas pero bueno se puede hacer se puede hacer me alegro mucho que hayas terminado tío me alegro muchísimo de verdad pues nada voy a despedir voy a leer los últimos comentarios porque tengo clases ahora seguramente hay algún alumno por ahí que me ha saludado que estaba diciendo uuuh que llega tarde antes tenía pollo hablando de criaturas me pilló el libro de arte de Dark Siders 1 uuuh que bueno los libros de arte de Dark Siders tío es que es que increíbles increíbles cuando no se entiende con esas Google Traductor lo que te queda si mira los maestros en inglés se quedan ay dios si no al final Google Traductor para buscar palabras tío es lo lo esencial bueno Google Traductor o hay páginas más más profesionales pero bueno no te deja por crear porque es porque si te da la carpeta y lo pones en te creas una carpeta sin nombre si le pones enter creas una carpeta sin nombre no será porque tiene una versión anterior al programa supongo hoy es lunes ah es verdad joder si hoy tenemos ahí media pero que me pasa que me pasa madre mía que cabeza tengo madre mía ay dios no me lo creo tío ay dejadme 30 segundos de relax porfa porque es que no se ni donde estoy viviendo tío o sea no se ni donde estoy viviendo que también se dice no se ni donde vivo pero yo ahora ya cambio las formas verbales por todos sitios vale pues vamos a continuar un poco joder claro claro muchas gracias raúl tío que me voy a conectar yo solo si no poner ponerme el curso no son normales ahí ahí te veo con ganas eso me gusta que estés con ganas de nada tío te juro que lo había hecho y no salía y ahora sí no entiendo ah bueno pues mira ahora mejor que mejor hoy es lunes 24 es lunes 24 de febrero ay dios es que os juro desde la mañana que me he despertado tío llevo haciendo cosillas y estoy ahí como con una con un calendario en la cabeza sabes y tengo un jaleo ya mental que flipáis vale vamos a arreglar estas cosillas que el otro día vi en la imagen que bueno todavía ya sé que falta por arreglar pero bueno vamos a aprovechar para arreglarlas vale todo el hombro y todas estas cosas que ya veis que están ahí eso es esto vamos a tener que arreglar todo vale así que nada quitamos quitamos todo aquí un poco lo mismo vamos a quitar la cabeza también fuera vamos quitamos esto también vale ahí así para trabajar un poco mejor a ver si podemos sin mover este demasiado este agujero vale entonces esto voy a partirlo así tal cual vamos a rescupir toda esta parte ok mackay 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 vale que esto mucha gente también me pregunta cómo hacer bueno ya lo he dicho varias veces pero cómo hacer para no resculpir demasiado tal no tengáis miedo no tengáis miedo a deshacer las cosas de verdad si es que es el mejor modo de aprender deshacer las cosas vamos a ver vamos a ver y vamos a ver Gracias. A ver, ¿qué podéis por aquí? Te juro que... Ya lo siento porque me he quedado callando, ¿eh? Es que a veces cuando estoy súper concentrado... De hecho me habéis dicho, pongo música, pero es que si pongo música, luego para subir a YouTube... Joder, es que es una... Aquí para dejarlo aquí en Twitch está guay, pero también en Twitch si se resube se quita el audio. Entonces, joder, la música me da un poco palo. Aunque le he visto ahí al eulogio que sube poner en Spotify música sin copyright o algo así, me parece. Entonces se puede hacer algo similar. A ver, acabo de crear una carpeta que programan más raro. Acabo de crear una carpeta. Sí, las carpetas han tardado muchísimo en llegar, ¿eh? O sea, es que es alucinante lo que han tardado en llegar, o sea... Era lo que más deseaba yo de ZBrush, o sea... Fijaros que si habrá cosas para desear, pues yo deseaba una carpeta, simplemente. Es que el tema organizativo, tío, a mí... Uf, me puede, ¿eh? Es que las carpetas me han dado la vida, de verdad, o sea... Creo que a partir de... Sí, del 2019 o del 2018 fue. No recuerdo exactamente, pero bueno, una de las dos versiones. Sí, el 18 o el 19, una de las dos versiones fue la que trajo las carpetas. Vale. Muchas gracias, Zona, por el follow. Muchísimas gracias, de verdad. Ok. Vale, esto ya tiene mejor pinta. Ya está más estructurado, mucho más. Eso es. Está mucho más estructurado ya esto. Es que cuando... Al final, cuando posas, deformas todo por completo. Entonces, hay que... Hay que volver a reesculpir y hay que... Hay que darle buena forma. Eso es. Lo mismo también por esta parte de aquí. Que voy a hacerla así como un poquito de carne por aquí. Como si hubiese... Eso es. Eso es. La presión aquí de... Ahí estamos. Vamos. Luego ya lo mejoraré, pero bueno. Por lo menos. Vale. Vamos a hacer un poquito más pequeños los brazos. Porque Bues es un tipo que tiene bastante flaquito los brazos. Vale. Vamos a marcar bien esta transición también. Vamos a cambiar de alfa un poquito. Para cambiar un poco. Esto me preguntáis también muchísimo. Y es... ¿Qué pinceles sueles usar? Tal. Es que yo... Realmente ya veis que voy cambiando de clay. Es que no tengo un pincel favorito como tal. O sea, no os penséis. Voy cambiando un poco según el día, ¿no? Entonces, ¿no? El que más a gusto sintáis, pues, ese... Utilizar ese. Que no... Que ni un... Ni un workflow de un artista os imponga el... El... El que es esto. Que... Ahí. Que pincel usar o... O que elementos usar, herramientas, lo que sea, ¿no? Siempre lo que más a gusto tengáis. ¡Vamos! 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 Ahí ya vamos Resculpiendo, vale, los Los diferentes músculos del posado Para que vayan cogiendo forma Ahora es cuando empieza un poco la gracia, ¿no? del personaje Porque ahora empieza a coger Forma todo el personaje y a mí por lo menos El resculpido a mí me gusta mucho Vale Ahí Creo que... Ok, Maquillo, ya os tiro de vuelta a los 90 Sí Utilizo bastante la expresión esa, sí Los 90, tío Es la mejor época La mejor época Joder, cada vez que veo... Bueno, es que al final es la nostalgia, ¿no? El que ha vivido en el 2000 Pues, pues bueno, será su mejor época, supongo Y el que ha vivido... Pero... Vivir la evolución de las cosas Yo creo que, joder, es bonito No sé Yo cuando viví, por ejemplo, la evolución de los videojuegos Del 2D al 3D Cuando vives, joder, la evolución también De la Play 1 a la Play 2 Esa, aunque fuera 3D, 3D Fue bestial, ¿no? Esa evolución Luego también En cuanto... Bueno, igual en cuanto... Mira, en el modelado Porque he llegado demasiado tarde, ¿no? Porque el modelado antes era todo modelado tradicional, ¿no? De polígonos y tal Y luego es cuando De modelado pasó a Esculpido Que ahí fue como una revolución de la leche Pero yo directamente encontré el Esculpido Bueno, no fue directamente Pero... No entré en Esculpido porque me asustaba No era por otra cosa Entonces... Pero sí que existía, ¿no? Cuando yo empecé Entonces... Eso no lo he vivido Pero, joder, luego las pelis también La evolución de... Joder, de los efectos visuales y tal Y, joder, algunas pelis... Es que en mi año Salió... En mi año de nacimiento Salió Terminator 2 No hay mejor película que esa O sea, es que... Es que... Los 90 Hay unas películas... Joder, increíbles De verdad O sea, hay increíbles Y repito, increíbles para mí, supongo Aquí os gustará cada uno De vuestra época un poco la... Las películas, ¿no? Supongo... Pero bueno ¿Os dais cuenta que los que somos... De 1900 No sé cuánto Dentro de poco Vamos a ser Tutankamón, ¿sabes? Porque es que toda la gente que conozco ahora Son del 2000 y algo, ¿no? Y es extraño Porque antes cuando era del 2000 Cuando yo era crío Los del 2000 eran como... Recién nacidos, ¿no? Decías Buah, estos del 2000 Pero es que ahora los del 2000 son mayores de edad Y, bueno, mayores de edad Y ya con unos cuantos años, ¿eh? Y... Y se hace muy extraño O sea, se hace muy extraño Es que además Es eso, ¿no? Que yo creo que los que somos de 1900 y algo Notamos... Notamos... Más que los demás Porque es pasar del 2000, ¿sabes? Que parece algo moderno, por decirlo de alguna forma Pasar al... A... A 1900 Es que parece como que... ¿Sabes? No sé Me he echado unos cafés con Tutankamón, ¿sabes? No sé Me... Me... Me resulta tan... Tan antiguo No, no sé No sé Claro, porque antes decías Eh... Joder, es que... Eh... Yo soy de 1970, ¿no? Y decías Oh, qué viejo Yo soy del... Yo qué sé El 90 O del 80 Y tú eres del 70 Pero es que ahora cambias Todas las cifras de golpe Y es que, claro Pasas del 2000 A 1900 Es que es... Es un cambio brutal Es... Es increíble el cambio, ¿no? Eh... Con... Espera Con Clay Will Dapp Y cambiando a Alpha Se puede hacer Casi todo... Sí, hablando de blocking Sí, 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 sí Perfectamente, ¿eh? A ver un momentito Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, Sergio, David Devis Devis, eh... Espera Devis Cabeart Vale, Davis Cabeart Supongo, ¿no? Davis Cabeart Eso es Un saludito Eh... Tu pincel favorito Trim Dynamic Sí, bueno Lo uso bastante Sí, me gusta bastante El Trim Dynamic, eh Antes no lo usaba nada Porque realmente no... 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 Pero ahora... Eh... Para cuando quiero Resolver algo Con planos y tal Joder, es increíble Me gusta mucho El Trim Dynamic Por ejemplo, aquí Ah, aquí voy a planar Pues le pego un Trim Dynamic Por aquí abajo, ¿sabes? Y lo aplano Y lo dejo ahí planico Y listo Está genial A mí me gusta mucho El Trim Dynamic ¿Vale? Vale Esto tenemos que cambiarlo un poco ¿Vale? Que luego ya Ya iremos resculpiendo los músculos y tal Pero bueno Ya iremos haciendo esa parte Un poco más adelante Más que nada estructurar un poco Todo esto Vale, también aquí Eso es Ya iremos poco a poco Ya iremos poco a poco Da miedo esculpir cerca de los hoyuelos Debería hacer un poligrupo y esconderlos No, no pasa nada, tranquilos Intento no esculpir Pero bueno, como el pecho voy a resculpirlos Seguramente quitemos los hoyuelos Y pongamos de nuevo No pasa nada Son un alfa Así que mira, estos además están deformados Más pena me da igual Porque hay geometría hecha para el hoyuelo Eso me da igual más pena Pero va Ni os preocupéis por los hoyuelos Tranquilos Al final Intentar pensar que Lo que está antes de la pose Es como un blocking Y luego vais a cambiar Por completo No pasa nada No pasa nada Ni os preocupéis No pasa nada 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 SinBox Esto sin No pasa nada Sin Esto también iremos retocando poco a poco Vale, pues Vamos a guardar Esta versión que hemos arreglado a unas A unas cosillas bastante interesantes Sin brazos parece Rayman Mega tosco Rayman, algún día tenemos que hacer a Rayman, tío Joder Es... ¿Qué es esto? Ah, vale Un automod Que ha retenido un mensaje antes Pero ya lo he puesto Lo he permitido Vale Un momentito Yo sigo teniendo en mente que los 2000 son Crios todavía, sí, sí, sí Es que es muy raro, es muy raro Que soy del 98 Así que Sí, sí, sí Bueno, joder, el 98 La leche Está ahí Bueno, tú eres de los que puedes presumir de que eres del 1900 Pero estás ahí en límite Eso está guay Está guay Yo soy del 2000 y ya mismo entro en los 20 Joder, ya te digo Ya te digo Es que madre mía 20 tacos Es que es muy extraño, tío Es que es muy extraño Porque creo que el cambio este De 1900 al 2000 Fue muy brusco Para nosotros Porque era como Tío, y esos Esos criajos Porque claro Igual tenéis dos años Tres Cinco años Y era como recién nacidos Casi, ¿no? Y claro Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no te das cuenta Y pues Igual que tú 20 años ya Es increíble Son mayores que yo Este año hago 6 años Ay, Dios Soy del 93 Y no me ha pegado eso de Me siento viejo Tampoco me siento joven Solo para pasar la vida Y ya No, no Hombre Viejo Supongo que hasta los 40, 50 tacos No te sientes tampoco viejo Viejo O sea Luego a partir de 50 Pues Ya esto, ¿no? Es que tú ves, por ejemplo A Will Smith Que tiene 50 y tantos tacos Hombre Hay que conservarse como Will Smith Pero es que el tío parece que tiene 20 O sea, bueno Tampoco 20 Pero ya me entendéis, ¿no? O sea que Si te conservas bien Realmente hasta los 50 tacos Pues Puedes ser una persona Madura, joven, ¿no? Pero Pero Es muy raro eso Lo del 2000 Que tengan 20 años y tal No sé Me crasía la cabeza No sé Es una buena manera de pensar Tomárselo con Brooklyn Hasta el pasado final Sí, eso es Pero eso sí Tener cuidado de Igual No querer hacer demasiado Rápido el posado O sea, se puede hacer en cualquier momento Pero Mucha gente igual dice Ah, si voy a destrozarlo El blocking lo voy a hacer un poco rápido Pero claro Cuanto más rápido hagas Más te va a costar después Posarlo y Resculpir, ¿no? Entonces Hay que buscar la balanza Entre las dos Un punto intermedio, ¿no? ¿Sabes que una dudilla? Estoy pensando en hacer el personaje de Superman De tu curso Como si fuera para videojuegos Pero no sé si hacer un retopo Separado de las piezas Y dejar sus faces En el tema Hombre Yo creo que Se podría hacer de varias maneras Se puede plantear, por ejemplo Muchas gracias Gipsy Is dead Muchas gracias por el follow Se puede plantear, por ejemplo De la De la siguiente forma Capa por una parte Evidentemente Cinturón por otra parte Las Los brazaletes por otra parte Las botas por otra parte Y luego Todas las cositas que tiene Los detalles que tiene El traje Como las líneas y todo eso Que sean ya Una sola geometría Todo con el cuerpo Se puede plantear, por ejemplo De esa manera Habláis de ahí Me hacéis muy viejo No pasa nada No pasa nada Soy Soy Bisiesto No juegas en serio Ay Dios 75 Pasando los 40 Bueno, pero bueno Ya digo Hasta Hasta pasar los 50 Es que Ves a gente de 50 Hombre También hay que decir Que hay gente de 30, 40 Que parece que tiene 70 años O sea Que también Se dan en esos casos O sea También hay Que hay veces Y ves personas Y dices 32 años Y 32 Madre mía Te echaba 20 más Soy especial Hasta para hacer Hacer rituales satánicos A mí no me engañan Ya te digo Ay Dios Soy un biólogo Creo la vida De ser humano Hasta los 60 Después de eso La vida entra en monotonía Sí Bueno Es que lo bueno Además Lo que veo Es que en los artistas La vida nunca es monotonía Siempre que Ejezas ¿No? Pero Porque siempre estás Como con proyectos Siempre estás con tal He visto Gente Mira Stan Lee Hasta el final Estuvo ahí Con sus proyectos Con sus historias Hay dibujantes Que están ahí Hasta el final Porque no creo Que haya edad Para esto ¿No? Y la verdad Que es bonito También El que puedas Ver un futuro Con esto O sea A tu bola O sea Igual No trabajando Pero a tu bola Pero que puedas Sacar proyectos Que puedas enseñar A la gente Cosas Que no sea ya Sentarte Y casi morirte ¿No? Sino que Que tengas cosillas Está guay Está guay Eso Claro Si te encanta Saltar En pértiga Pues Seguramente A los 70 años Bueno A ver Me voy a callar Porque en algún caso Habrá por ahí Pero Me refiero que A los 70 años Seguramente igual No sé Te crujas un poco O sea Y es una pena Pero bueno Nosotros tenemos Esa ventaja Kid Bu Eso es Tío Más bien Will Smith Es de mentor Y le da Si A su hijo Si no me crees Si si Es El hijo Tío Parece el hijo mayor Que Will Smith Es brutal Ese caso es Vamos Increíble El hijo Te juro que parece mayor Que Will Smith Es impresionante Menuda depre Me estoy dando Que yo con esto Digo Siete meses Aprendiendo Me da tiempo Que va tío Que va De hecho Sabéis la de gente Que me ha venido De 40 a 50 tacos A aprender Zetabras y tal Y Y eso Es que lo bonito de esto Es que Aprendéis a los 50 Pues Ostras Pues hasta que casi Os muráis O os aburráis Podéis ejercer de esto Hay gente con 70 a 75 tacos En activo O sea En activo O sea Es Por eso O sea Realmente No es como otro trabajo Que digas que Necesitas una caña física Del copón O mental De la leche Y que no puedas ejercer A los 70 60 75 No no Es que esto Puedes hacerlo Básicamente cuando Cuando quieras O sea Cuando quieras Mientras tengas ganas Por supuesto Si no tienes ganas Pues a otra cosa A comer Pizzas Pero bueno Os voy a dejar Porque ahora si Me viene la clase Así que no voy a No voy a llegar tarde Que aquí me están vigilando Ya te veo Raúl por ahí Pues nada Espero que os haya gustado Este directillo Ha sido muy ameno Hemos arreglado muchas cosas Del personaje Que me he quedado a gusto Me he quedado a gusto La verdad Y nada Muchísimas gracias a todos De verdad Ya sabéis que Bueno Esto ya lo dije el otro día Pero Muchas gracias La Saraz Por el follow Si tenéis Amazon Prime Ya sabéis que es gratuito El suscribiros Así que si Si lo hacéis Pues os agradecería Muchísimo Vale Sin daros más el rollo Nada Xavi Sevi también Muchas gracias por el follow Y nada Un saludito a Devis A Pellaca Pellaca Lion También a Jesús Y muy bien Nos vemos en el próximo día Jorge también Espero que sea pronto Si Esperemos que sea pronto De verdad Que tengo muchas ganas De continuar con el Kid Bu Así que nada Sepul Salvaje también Un saludito Y bueno Os dejo saludar Porque si no No terminamos nunca Y no voy a dar clase Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós